Hola gente, bienvenidos aquí al canal, yo soy Samuel Carvajal y este es otro video Entonces amigos, hoy es 31 de diciembre, quería desearles a todos un feliz año, bendiciones, prosperidad para todos para el otro año que cumplan todas las metas de todos los que me ven Y pues hace tiempo no subo un video, quería pedirles disculpas, tengo hartos videos por ahí grabados, pero no los he editado para subirlos al canal Ahí me perdonarán, ahí me perdonarán, ahí me perdonarán, ahí me perdonarán la bulla, pero pues ustedes saben que es 31 de diciembre Ahora sí Hoy es, me encuentro con Alex y mi prima Oriana, que vienen de Canadá Como ustedes saben, él es de Canadá, pues en la cara le ve que él es de Canadá Pero en Canadá no usan motos, ¿no? Pues casi no usan motos O sea que él no sabe manejar motos, nunca ha manejado motos Entonces él me dijo a mí en inglés que quería manejar motos Yo como manejo harto el inglés, le dije que sí, que yo le voy a enseñar a manejar motos Muchachos que le voy a mostrar a él cómo se maneja, no quiere decir que le vaya a enseñar a manejar Pues una cosa es coger la moto y desplazarse un metro sin que se le apague Otra cosa es salir a manejar a la ciudad O sea, la misión mía hoy, él no entiende nada de lo que yo le estoy diciendo Si yo le digo a él, él lo hace, él no sabe nada de lo que yo le estoy diciendo a él Entonces la idea mía, misión mía, para mostrarle a ustedes, a los pilotos nuevos Es que aprendan a bancar la moto, a manejar el close Entonces vamos a ver si puedo hacerlo con él Entonces le voy a decir a Alex que se suba ¿Cómo le digo que se suba? ¿Cómo? Get out Get out, get out, get out, get out Ya le subió Entonces Alex, maneja cicla, anda cicla Sí, tiene equilibrio Levantela, coala, coala Ahora la pata Péguele Péguele la pata Péguele, duro, duro, duro Más, más duro Lótela, lótela, lótela Dele duro eso, dele trae Duro, duro Un solo, una sola esta Están hablando en inglés Vamos a hablar inglés Habla inglés, habla inglés Yo no hablo ni español Eso Acelerador Para avanzar Freno Freno delantero Freno trasero no tiene Seme año Entonces Explique en español Mi prima le está explicando en inglés Aprender a manejar el close es muy difícil Solamente, como así No, aceleré un poco Pero él lo va a hacer Yo estoy seguro que él lo va a hacer ¿Tengo? Dile No Vuelvelo uno No puedo No le enseñé Ya está Hágale Va abrancando A ver, dígase Sua los pies Suave Eso Eso Pero no le apaga Papi No le apaga Hágalo, trae Hágalo, trae Sin miedo Sin miedo Como una cicla Eso Frene Eso Sua los pies Suave Suave Eso Frene Eso Eso Frene Frene ¿El freno? El freno No 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 Este Si Y frenando Como en un carro Suave Dale Con confianza Con confianza Sua los pies Eso Eso Va frenando Suave Papi Ya la movió Papi Yo vi el culo de maestro Culo de maestro Ya dale Tanto 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 De enseñarle A explicarle A meter Segunda Porque ya Logro Arrancarla Y ya No se le apaga Pero entonces Están hablando Entre ellos No se No se Que están Dicen No se Que están diciendo Al parecer Yo no le estaba explicando bien Ya lo puse a andar Ya lo puse a andar Básicamente era eso Les quería desear Feliz año Hace tiempo No subo un video Porque Porque diga Feliz año A la gente Feliz año Feliz año Se pueden tirar A manejar A la ciudad Que no es lo mismo No es lo mismo Manejar por su casa Que salir a la ciudad Y cober mal Y si así mi gente